Familia, no vea el vídeo de hoy. Con el vídeo de hoy vamos a poder encender y apagar nuestros dispositivos desde cualquier parte del mundo. Dentro vídeo. Haciendo y apago. Familia, os traigo estos dos aparatos que nos van a permitir encender y apagar nuestros dispositivos a través de la aplicación móvil desde cualquier parte del mundo. Con este podemos encender un dispositivo y con este cuatro. Esto no es nada nuevo pero sí es verdad que mucha gente lo desconoce. Lo vamos a ver más al detalle y a ver qué tal que funciona. Voy a empezar por este modelo. Lo voy a abrir. Como veis, bastante sencillito. Aquí tenemos una entrada que va desde 30 voltios a 220. Aquí conectaríamos la corriente. Y por aquí tendríamos las cuatro salidas. Salidas 1, 2, 3 y 4. Aquí conectaríamos cada dispositivo que queremos encender y apagar a través de nuestro móvil desde cualquier parte del mundo. Por aquí tenemos estos cinco botoncitos que correspondían al dispositivo 1, 2, 3 y 4. Y este quinto botón que os voy a decir después para que funciona. De verdad, este producto es una pasada. No es nuevo, pero es una pasada. Si os parece bien, lo vamos a conectar y os digo cómo funciona. Bien, fijaos. Hemos conectado en la entrada este enchufe, con esta es la caladera que tiene el caldo corriente también. Y las cuatro salidas con las cuatro hembras. Me he descargado la aplicación. Me he registrado, solamente me ha pedido el correo. No se ve bien en la pantalla. Lo ponemos en pantalla. Estaréis viendo lo que se ve en móvil, lo estaréis viendo en pantalla porque no se ve bien lo que estás haciendo, pero puedes explicarlo, hermano. Perfecto. Seleccionamos. Y aquí vemos un icono que pone un cintito más. Vamos a conectar nuestro aparato. Ah, estos son los forzadores manuales que tú decías. Exactamente, estos son los cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro, tres, dos y uno. ¿Se enciende alguna luz cuando tenemos unos LED ahí, que nos indican cuando va encendiendo? Esto tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Le damos añadir dispositivo, signo más. Y ahora vamos a entrar. Si os fijáis el parpadeo que tiene la luz de azul, vamos a dejar cualquiera de los cuatro dispositivos pulsados. ¿Los cuatro dispositivos te refiere a los cuatro canales? A los cuatro pulsadores primero. S1, S2, S3 y S4. Este último no, ¿no? Este último no. Vale. Dejamos pulsado y si os fijáis el parpadeo va a cambiar. Exactamente. Ahora mismo podríamos conectar si nuestro sistema operativo fuera iOS. ¿El iPhone? Para iPhone. Exactamente. En este caso Android, vamos a volver a hacer lo mismo y el parpadeo va a cambiar también. Pulso. Habéis visto que ha cambiado, ¿verdad? Ahora está constante, ¿no? Exactamente. Esto es para Android, ¿no? Esto es para sincronizar con Android. Nos venimos a la aplicación y usamos. Usamos Keep Pining. Y introducimos nuestra contraseña. Deciros que el wifi, la primera vez que sincronicemos el aparato, el wifi debe estar conectado, debe estar los dos conectados al mismo wifi. Ya después no, ya después si tú estás en otra parte del mundo con otro wifi, pues también funcionaría, ¿vale? Metemos nuestra contraseña y le damos a siguiente. Ahora mismo está buscando nuestro dispositivo. Hay un control de aquí que va contando el tiempo, aún no suele tardar mucho. Se está conectando a nuestro aparatejo. Bien, perfecto. Se ha conectado y nos pide que le pongamos un nombre, ¿vale? Ponle… Ponle… Yo en mi caso… Si, Sasson, le voy a poner… No, pero si Sasson, no. Es mi taller. Pon mi taller. Venga. Nuestro taller. No es más… Que aún no te he convenzado que haremos con ella, pero que me podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Que tenía alguna edita que podemos utilizar de nuestra elevadora, la cual ya estamos trabajando por ahí, ¿vale? Ya tenemos para nivelar suelo y… En lo que respecta a la chapa… Creo que nos hemos quedado corto con la chapa, ¿no, hermano? Si… Perdón, hermano, que me he ido del tema, perdón. Es que… Vale, está al lío. He cambiado el nombre y le damos a terminado, ¿vale? Dice, el dispositivo se está conectando a Wi-Fi. Puede tardar un minuto, por favor, espere. Ok, lo tengo. Bien. La luz aquí se queda fija. Exactamente. Ya se ha conectado nuestro dispositivo. Y aquí nos encontramos… Esta es la aplicación móvil. Veis cuatro interruptores que están en off, ¿vale? Y voy a darle al primero, al canal 1. Encendemos 1, le doy al canal 2, al canal 3 y al canal 4. La respuesta es inmediata, ¿eh? Inmediata. Igual puedo quitar el 4 y el 2, o como queráis. Ya, como queráis. Deciros. En la descripción del vídeo os voy a dejar… ¿Puedo apagar las luces, hermano? Si. En la descripción del vídeo voy a dejar este, ¿vale? Pero hay muchos modelos diferentes. También voy a dejar alguno más. Hay alguno que trabaja con 12 voltios en vez de 30, 200. Ideal para cosas. Ideal para cosas, por ejemplo, ¿vale? No liaros. Fijaros bien a la potencia que trabajáis y demás para que os fuera a valer, ¿vale? Si os fijáis, sabemos que de estos cinco modelos, cuatro de ellos es para cada salida de nuestro aparato. Pero este quinto no lo he explicado. ¿Para qué es este quinto? Este quinto nos va a permitir cambiar nuestro modo de encender. Lo vamos a dejar pulsado y se va a encender un LED. Si lo dejamos pulsado, se encenderá dos veces el LED y si lo seguimos dejando pulsado, tres veces el LED. Cada vez que se encienda una vez el LED, va a ser un modo diferente. Tenemos tres opciones. La primera que es esta, se enciende una vez y suelto. Esto permite que cambie la configuración de encendido, ¿vale? Si os fijáis, si pulso el 1 ahora, se enciende y se apaga solo. Lo que has hecho es ponerlo modo pulsado. Exactamente. Si pulso el 2, se apaga. Si pulso el 3, se enciende y se apaga. Igual con el 4. Ese es cuando dejamos el botón pulsado mientras se enciende un único LED, ¿no? Exactamente. Vamos a ver ahora qué sucede cuando se enciende dos veces el LED. Exacto. Lo dejo pulsado. Uno. Y dos. Y suelto. Ahora pasa a lo siguiente. Si le doy al 1, enciende bien. Y le doy al 2, enciende bien. Enciende pero apaga el 1. Solamente puedes tener conectado 1. A las 4 a la vez, ni 2 a la vez. Ahora, por si está dando órdenes a un mismo motor y las órdenes se contradicen, enciende y apaga el otro. Está muy bien, tío. Perdón. No toques, ¿vale? Y si le doy al 4, se me da al 3. Oye, por la cosa que ha dicho que me gusta, me gusta participar con yo. ¿Vale? Y vamos a la opción 3, que deduzco que es la que tenía inicialmente puesta. Exactamente. Lo dejo pulsado igualmente. 3, 1, 2 y 3 destellos. Lo quito. Y esa es la misma, la de antes. Puedo hacer lo que me da gana. Y ahora pago. Ahorita coronado. Ahorita coronado. Ya era hora que traje algo medio decente. Perfecto. Espectacular. Pues este lo tenemos entonces. Perfecto. Ahora si os parece, os enseño el otro. Ya, pues perfecto. Vamos a verlo entonces. Ahora os voy a enseñar este modelo. Ya lo he conectado todo para ir aligerando un poquito. Solo a tener en cuenta cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿vale? Que lo pone aquí. Y deciros que aquí en este caso tiene un botón exterior, ¿vale? Que funciona como interruptor. Es como interruptor y para sincronizar nuestro aparatito. Si os parece bien, encendemos el móvil. La aplicación igual. Todo registro igual. La contraseña wifi. Todo igual. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a la opción de arriba. Pulsamos. Metemos nuestra contraseña. Y dejamos pulsado nuestro botoncito. Hasta que el led cambie. ¿Vale? Lo dejamos pulsado. Si os fijáis, ha dejado de parpadear. Está parpadeando rápido. Y ahora estaría buscando nuestro dispositivo móvil. Acaba de encontrar. Cambiamos el nombre. ¿Qué nombre lo voy a poner ahora, hijo? Debe poner... Shishazón. Lo había puesto a ti diciendo, Shishazón, ¿eh? Sí. ¿Es un indirecto algo que tú me estás pegando? No, 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 hombre. Creo que... La gente se ayuna también, Joaquín. Este por aquí. Le damos a terminado. Mismo cartel. Lo tengo. Y ya lo tengo aquí. Exactamente. Es que es igual que el otro. El de saqueado fijo, igual que en el otro caso. Exactamente. Y tenemos el interruptor. ¿Vale? Igual. Lo mismo. A precio que vibra, ¿no? Igual que el otro también. Viva el móvil. El móvil. Ah, el móvil. Sí. No pasa nada, Joaquín. Joaquín también se equivoca, ¿eh? Bueno, comentaros. Algo que no he dicho es muy importante. Tanto este con receptor como el otro trabaja a 2,4 Hz. Si tenéis un router de última generación de 5G y demás, no comprarlo. Que no me ha funcionado seguro. ¿Vale? Que se me ha pasado y tenía eso presente. Son tantas cosillas que se me pasan. ¿Vale? Acordaros de eso siempre. Y ya con esto, hemos terminado nuestros dos aparateos que me parecen una pasada. No es nada nuevo, pero algo que me gusta bastante. Ahora vamos a pasar a las valoraciones. Pero antes, deciros que en la descripción del vídeo os voy a dejar diferentes links de diferentes aplicaciones. ¿Vale? Porque hay muchas opciones diferentes. En el tema de voltaje y demás. Hay muchas opciones. Elegir la que más os convenga. Si las queréis. Para que lo sepáis solamente. ¿Vale? Que hay diferentes opciones. Y ahora si os parece bien. Ahora si. Voy con la valoración. Que mi producto de hoy va a ser otro 10. Puede parecer que un 10 es algo excepcional. Pero realmente es que lo que he comprado es esto. Es un interruptor online y va perfectamente. ¿Vale? También deciros antes de terminar. Que quiero hacer un especial 11 de 11. Pero será especial porque quiero hacer en el vídeo. Aconsejaros lo que no tenéis que comprar. Como sabéis ya llevamos un tiempo de comprar muchas cosillas. Hay cosas que me han encantado. Pero con el transcurso del tiempo. No me han gustado tanto. Bien porque se me haya deteriorado. Bien porque no haya la opción. Haya opciones que diga. Hostia. A ver si no funciona. Y no me acordé en el vídeo decirlo. Porque sepáis que quiero hacer un 11 de 11. De lo que no tenéis que comprar. Si os gusta la idea. Por favor. Dejadme en los comentarios. Si no es así. También comentadme otras cosillas. O otras opciones que veáis bien. No me rollo más. Y muchas gracias por ver el vídeo. Y recordad. Que lo mejor de este canal. Aún está por llegar. Adiós. Adiós. Adiós.